El Complejo Cultural en San Isidro del General se llenó de talento. Durante la actividad Somos el General, que reunió a diferentes grupos de Pérez Celedón y mostraron todo su talento en el folclor. El Grupo de Danza Folclórica, Cultura y Tradición nace aproximadamente hace un año en la Unión de San Pedro. Con ustedes recibamos al Grupo de Danza Folclórica, Cultura y Tradición. Grupo de Danza Folclórica, Cultura y Tradición nace aproximadamente hace un año en la Unión de San Pedro. Con ustedes el Grupo de Baile Folclórico de la Municipalidad de Pérez Celedón. El Señor Mario Torres, vecino de la comunidad de las Mercedes de Cajón, que rescata la identidad de nuestro cantón. Eran aquellos tiempos que se venían a habitar, de la meseta central llegaban a este lugar. De la zona de los santos por todo hasta San Ramón, los primeros habitantes llegaron a este cantón. Con ustedes el Grupo Herencias de la Universidad Nacional de Pérez Celedón. Comienza a amanecer con los rayos del sol, mi tierra se levanta al día que nació. Con ustedes ensamble folclórico dibujo. Usted puede disfrutar de la transmisión completa de lo que fue esta noche folclórica este martes 2 de abril a partir de las 7 y media de la noche. ¡Gracias!